Bien, 7 de la mañana, 11 minutos, como todos los jueves a esta hora, el enorme placer que tenemos de tener los columnistas en este programa para escuchar sus reflexiones, siempre vienen muy bien, siempre hay que abrir el debate y un poquito la cabeza también para pensar, del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mújica. Pepe, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo han amanecido? Aquí estamos. Envueltos, como siempre, en la Argentina en polémicas, ¿no, Pepe? Y el fondo otra vez vuelve a polemizar en la Argentina y a dividir un poco las aguas, ¿no? Este caballo de Troya que tenemos en la Argentina nuevamente, ¿no? Sí, es una especie de karma. Karma, exactamente. Pero, además, además nos toca vivir en incertidumbre, coletazos que nos comemos, como, por ejemplo, las consecuencias de la guerra de Ucrania en las medidas que se están tomando. Parece que a nadie le preocupan, por lo menos en el mundo desarrollado, y empiezan a desatar un cataclismo. Bueno, fíjate tú que, por ejemplo, acá hay algunas empresas que quedaron tambaleando. Hay una que mandó la gente a seguro de paro, una empresa láctea, porque ha exportado normalmente a Rusia y ahora no puede cobrar, y, por lo tanto, no puede ni pagar. Y empiezan a aparecer unos problemas de ese tipo por acá y por allá. Y dentro de poco tenemos angustia con los fertilizantes. Y hay otras empresas que están golpeadas, indirectamente, y miles de trabajadores seguramente en el mundo que se quedan sin trabajo en todos lados. Y, por ejemplo, aparte de la especulación que se desata por cosas naturales de la economía de mercado, por ejemplo, la cosecha de trigo, normalmente en nuestro país es en diciembre, y a esta altura los molinos, la mayor parte de los molinos tienen ya su trigo comprado y asegurado, pero seguramente no lo van a facturar con los viejos precios, porque en el mundo está subiendo, ha subido mucho, y por lo tanto eso va a repercutir en el pan, en los videos, en la ración para los pollos, es toda una cadena, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, está ocurriendo acá en la Argentina. Claro, entonces, a los problemas internos de nuestra estructura económica se les suma una presión inflacionaria de carácter internacional terrible, porque además converge todo esto con aquella política de los bancos centrales que expandieron el crédito interno, le dieron vuelta a la imprenta, imprimieron, imprimieron, y naturalmente el mundo está inundado de dólares, por lo tanto hay una inflación mundial, era previsible, a la cual se suma esto. Totalmente. Y en ese marco nos piden que hagamos pie, y nos piden, nos piden conducta fiscal. ¿Tienes una idea de la deuda del gobierno de Estados Unidos? Me dicen que son dos PBI y medio. Dos PBI y medio. Entonces, estamos en un mundo medio de locos, de escriciados. Tenemos que enfrentarnos a todo eso. Y en ese marco, nuestra querida Argentina discute si arregla o no arregla con el fondo. Con ese telón de fondo. además el mundo nos demuestra que las potencias hacen lo que quieren y no hay quien el derecho internacional la no intervención etcétera, etcétera son todos panprinas para para nosotros, para los débiles y por otro lado tenemos que considerar todos los días nos están mostrando la desgracia de la guerra de Ucrania estamos viendo como se deshacen pedazos de un país pero si eso pasó en Afganistán eso pasó en en Bagdad que fue un desastre hasta hoy eso está pasando pero parece que en el patio de Europa es insoportable y nos tenemos que comer todo eso en el mundo es colonial no importa pero parece que en Europa importa mucho y bueno y mientras tanto la balconeamos y nos lamemos las heridas sí la verdad que el mundo es cada vez más complicado y y nosotros nos complican ¿no? ahora que digo en esta en esta complicación de la guerra ¿no? también una vez más Pepe ¿qué poco que hacen la ONU o estas instituciones a nivel internacional para tratar de parar un poco el conflicto ¿no? pareciera que ahí cada uno hace su juego ¿no? la OTAN Estados Unidos y ver cómo se juegan en el mundo ¿no? aparte de los intereses de los intereses rusos este porque en realidad aparte de los intereses rusos en parte el avance de la OTAN no sé por qué ni para qué porque en definitiva no había una cuestión ideológica a Rusia no se la puede considerar un enemigo ideológico ha instaurado un capitalismo un capitalismo de la peor calaña que puede existir con super millonarios que andan ofendiendo al mundo con su lujo por acá y por allá entonces sin embargo la OTAN se ha estado moviendo en estos años geopolíticamente es una es una especie de prolongación del poder de Estados Unidos Europa y esto es lo más triste Europa no asume la responsabilidad histórica que tiene y entonces está marcadamente dependiente aquella vieja definición de cuáles son los límites de Europa de gol decía en sus memorias que Europa elevaba a los sudales sin embargo esta contradicción nos plantea como si fueran dos mundos y es increíble que no hayan podido utilizar la política y sigan apostando a la guerra porque el armamentismo de la OTAN en la frontera naturalmente es una causa y también sirve de pretexto las dos cosas motiva y sirve de pretexto para esta barbaridad de la guerra en Ucrania si si y y el mundo pasivo queriendo arreglar estas cuestiones con declaraciones y y olvidándose del papel de la política porque las guerras desde que son tienen dos caminos para salir de ella cuando uno aplasta al otro o por una negociación y no ha habido capacidad de encontrar una negociación se estuvo a punto se estuvo se ante la amenaza no se hizo nada más que declaraciones y hubo bastante tiempo de amenaza y bueno aquí estamos Pepe este por un otro fallo de la política y si claro claro totalmente si si esto es lo más preocupante como falla a veces la política es lo más preocupante si está demostrando que esta civilización cada vez está eh importante de autogobernarse con eficiencia totalmente a mí me gustaría escucharlo de una reflexión suya teniendo la experiencia eh como 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 es presidente pero como militante como luchador el jueves pasado algo usted decía eh cuando hablábamos sobre este acuerdo porque acá las posturas en la Argentina sobre volviendo al tema del fondo y el acuerdo dicen bueno no hay que repudiar la deuda no pagar nada y y vamos a ver que es lo que pasa bueno y otros bueno dicen no bueno es una responsabilidad institucional como Estado eh lamentablemente si no pagás se te vienen encima y te en dos días te voltean todo ¿no? los poderes ¿no? en este mundo que estamos viviendo eh ¿qué postura adoptaría usted o qué sugerencia para este debate en la Argentina que siempre es escuchada interesante? yo visto visto de lejos este y reconociendo que me puedo equivocar veo que la Argentina no tenía muchas opciones y que por lo menos lo que ha conseguido es lo que puede conseguir es tiempo es tiempo para tratar con sus propias fuerzas de recuperarse un poco y y en el mediano plazo ir haciendo frente a sus obligaciones lo contrario lo contrario el repudio de la deuda eh es claro que como sentimiento lo podemos compartir porque porque las deudas son formas de dominación y y bastante injustas claro pero la realidad del mundo en el que vivimos nos muestra que las consecuencias que nos imponen desde afuera en este mundo globalizado pero no para nosotros eh que son dolorosas para las sobre todo dolorosas para los sectores más débiles de nuestra sociedad al fin y al cabo el peor precio lo pagarían los más débiles eh como siempre porque en la en los países de economía de mercado la gran de crisis la pagan precisamente los que están últimos en la fila de reparto entonces eh diría tras de cuernos palos eh y mal que bien creo que no tenía muchas alternativas la Argentina ha sido bastante inteligente al parecer lo que ha logrado eh tengo pena de que esto signifique que la Argentina se desgarra internamente la Argentina precisa con todas las diferencias y los matices que se quieran un poco de paz interior para poderse recuperar se va a recuperar lo ha demostrado históricamente pero tiene que tener ese grado de de mutuo de la patria no no se manifiesta el día que juega la selección la patria también es una actitud de de saber negociar con las disidencias y y priorizar un interés común sé que que difícil que es muy difícil eh pero pero sencillamente estas 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 luchas del frente interno me duelen quisiera ver al pueblo argentino más abrazado con nosotros y menos insultos y crispación Pepe un abrazo enorme como todos los jueves gracias suerte chau hasta el jueves que viene el Pepe Mujica bueno siempre es interesante escucharlo y siempre deja cosas interesantes